laştay otra vez cabrón que no lo grabes como contó distra擬 ��고 corazón ajy sedjodio 내일 mañana α 焦 ¿Qué? ¿Tú tienes? No, pues eso cabrón me mete. ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡No lo vas a violar! ¡Mira, no lo vas a violar! ¡Mira, no lo vas a violar! ¡No puedo, no puedo hacer nada! ¡No, cócetita! ¡No, cócetita!